¡Ay! ¿Qué pasa, Panda? Bienvenidos a RenderBoon y bueno, pues comentar, no noticias, sino cosas del mundo en BMS, ¿no? Que también tiene a veces sus movimientos y aquí, pues no es que sea algo súper interesante, pero a mí sí me gustaría... ¿Qué opináis vosotros? Vale, yo cuando juego o cuando vuelo en un simulador, si es verdad que el hecho de estar en un conflicto que sabes que ha existido, pues hombre, te da un poco de background, tal, pero en algo que es como lejano, ¿no? Como que a ti no te afecta, que tal. Hay gente aquí ahora mismo en el foro de BMS, pues que dice eso, oye, estaría guapo, aquí básicamente lo que acaba preguntando es, ¿hay alguien a quien quiera hacer el teatro de Ucrania, no? Con la guerra actual de Ucrania. ¿Estaría guapo tenerla, tal, no sé qué? Sí y no, o sea, yo a día de hoy es como, no nos hace falta realmente un teatro de Ucrania, o sea, yo prefiero un teatro de un sitio como todo el mundo, un teatro del planeta Tierra, ¿sabes? Ahí en BMS, pero no se puede, hay muchas limitaciones, no se puede, lo siento, pero, hombre, es que empezar a hacer un teatro de Ucrania ahora, pues anda que nos falta, ¿no? Yo esperaría al menos un poco, no por decencia, sino porque es un conflicto que está aquí, y yo me siento como que lo banalizamos, ¿no? Y venga, pues como hay una guerra, pues vamos nosotros a ir a la guerra virtual. Es como, toma de mojano a Putin. No sé, ¿no? Lo veo un poco extraño, un poco de un punto de vista que, no sé, lanzarse a hacer un teatro así tan rápido cuando el conflicto ni ha acabado ni nada, no lo llamo mucho. Y ahora miras, pero si va por los Balcanes y los Balcanes están otra vez casi que van a la guerra. Ya, pero esto será otra guerra distinta, la guerra del 2023. Vale, yo estoy en un Balcanes de antaño me lo nada, ¿no? Si es verdad que el tío dice, no, como este es un escenario moderno, tal, digo, es claro, pero es que, a ver, tampoco tenemos los drones que hay en el escenario moderno, ¿sabes? En plan de drones suicidas. Entonces, ¿qué simulamos? Una guerra, una campaña a los BMS sin tener realmente las herramientas actual, ¿no? Porque es lo que dice, ¿no? Que, no, es que como han mandado los mejores aviones, tal, Bueno, los aviones más modernos, tal, sí, pero que volvemos a lo mismo, que no tenemos drones que hay que hacer en BMS, tío. O sea, ya no lo podemos simular bien, la guerra, ¿no? Faltan cosas, faltan cosas. Yo no me hace falta un teatro de Ucrania, o sea, yo voy a decirlo claro, no me hace falta un teatro de Ucrania en BMS. Y dentro de 10 años, tampoco. A mí lo que me hace falta es un teatro potente, grande, como el que veréis en la siguiente versión de Corea, que está ampliado por más zonas. Pues mola, mola, efectivamente. Entonces, bueno, pero mola más que tenga más objetos 3D, que actualice más el simulador, y bueno, sí es verdad que hay mucha gente en el mundo, y habría gente que si le gusta hacer teatro, pues puede hacer un teatro de Ucrania, y lo volaría con todo mi gusto, pero, oye, ¿cuál es vuestra opinión, chicos? Yo, en principio, pues no. Ahí lo dejo. Y para DCS, pues, tampoco me hace falta un teatro de Ucrania, ¿sabes? Así que esa es mi opinión, como es mía, está en mi canal, y digo lo que quiero. Entonces, bueno, chicos, como siempre digo, suscribiros, dadle a like, ser feliz, comentar, compartir, chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta, y sobre todo, ser feliz, joder.